El año 2020 ha tenido muchas cosas. Yo creo que nadie esperaba hace un año, en diciembre del año 2019, lo que pasaría con todo lo de la pandemia. Pero siempre los retos y las dificultades traen momentos de oportunidad y traen momentos de crecimiento y empezamos a nacer a veces de nuevo en ciertas áreas de nuestra vida. Ahora que estamos finalizando el año 2020, creemos que es el momento para decirles gracias. Gracias porque el canal de YouTube, que lo iniciamos con un objetivo muy claro de compartir aquella información, aquella experiencia que día tras día ganamos haciendo decenas de transacciones, que estuviera al alcance de nuestros suscriptores o del público que entra a ver los canales de YouTube y todos estos videos que le ponen. Y hemos encontrado mucha fortuna, una bendición grande de Dios, porque al finalizar este año estamos ya casi alcanzando los 2.000 suscriptores. No era algo que esperábamos en un año. Hemos prácticamente logrado 1.800 suscriptores, lo cual es maravilloso. Muchas gracias por suscribirse. Aunque tengo que decir, el 90% de las personas que ven nuestros videos no son suscriptores. El 10% lo son. Así que hay mucha gente que todavía está observando los sinceros suscriptores. El otro punto es que hemos tenido unas 139.000 vistas de nuestros videos con 7.300 horas. Tal vez para ti no sea mucho, pero para mí que soy no un gran experto del tema de YouTube, pues es especial el saber que eso ha pasado y que le ha servido. Porque yo pienso que cada video que hemos estado haciendo debe ser de alguna forma, que si las personas lo empiezan y lo ven, pues algún mensaje ha podido quedar allí para ellos. Pero no solo eso. Estamos muy agradecidos porque la misión que nosotros tenemos es ayudar a mejorar ese nivel de riqueza de las familias a través de bienes raíces. Y en el año 2020 hemos logrado ayudar a 88 familias junto con los agentes que estamos aquí en el equipo, lo cual implica que esas familias de una u otra forma han sido impactadas y que hoy o han vendido su casa o han vendido y han comprado o han comprado una vivienda. A veces la primera, a veces la segunda, la tercera. Hay de todos los casos. Es tiempo también para saber que cuando el año está finalizando debemos empezar a pensar en el que viene y es un tiempo de colocar metas y de eso hablaremos con detalle en otro video. Sin embargo, empieza desde ya con ese propósito en tu mente. Creer que en el negocio, en el mundo de los bienes raíces, el año 2021 va a darte la oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto, de mejorar cualquiera que sea tu nivel de riqueza. Estamos felices. Estamos felices en nombre de todos los miembros del equipo que tal vez en algunos videos los han visto. Estamos compartiendo lo que hay en nuestro corazón. Agradecimiento, alegría y el negocio de bienes raíces que todos los años tienen cambios altas y bajas siempre está generando oportunidades. Lo ha hecho en el 2020 con un crecimiento que no esperábamos y lo va a hacer también en el año 2021. Así que quédate con nosotros y esperamos seguir suministrando información que sea de aporte, que sea de beneficio y que llegue a más y más familias mes tras mes, semana tras semana, cada video que nosotros sacamos. Disfruta de la Navidad. Feliz Navidad para todos.